Soy de allá por cañas, tengo doce años Me gusta el fútbol, ver pasar los rebaños Jugar en la plaza, sentarme en el caño Soy de allá por cañas, tengo doce años Yo soy de la Francia, tengo dieciséis Trabajo en mi pieza, en el almacén Ya dejé el colegio, quisiera volver Yo soy de la Francia, tengo dieciséis Hay niños de siempre, hay niños aquí Dentro de la gente queriendo salir Hay niños que nunca vendrán hasta mí Solo en las palabras que debo decir Yo soy de Boruca, no soy español Solo tengo diez y ya todo cambió Mi historia, mi lengua, mi gente, mi Dios Yo soy de Boruca, no soy español Me llaman Camila, yo tengo catorce Mi vida es la misma de mi hermana Sol Salimos al parque después de las once Me llaman Camila, yo tengo catorce Hay niños de siempre, hay niños aquí Dentro de la gente queriendo salir Hay niños que nunca vendrán hasta mí Solo en las palabras que debo decir Hay niños de siempre, hay niñas aquí Dentro de la gente queriendo salir Hay niños que nunca vendrán hasta mí Solo en las palabras que debo decir Ya no me pregunten cuántos tengo yo Tengo la memoria, tengo la razón Recuerdo a mi madre, recuerdo el dolor Ya no me pregunten cuántos tengo yo Y yo tengo siete, ¿qué puedo decir? Solo que quisiera en un globo subir Llegar a una nube y quedarme a vivir Solo tengo siete, ¿qué puedo decir? Hay niños de siempre, hay niños aquí Dentro de la gente queriendo salir Hay niños que nunca vendrán hasta mí Solo en las palabras que debo decir Hay niños de siempre, hay niñas aquí Dentro de la gente queriendo salir Hay niños que nunca vendrán hasta mí Solo en las palabras que debo decir Hay niños de siempre, hay niñas aquí Hay niños de siempre, hay niñas aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no y일� harass y no FCC